Bueno, el Toho comienza la liga de Nuevos Jorges con su primer partido contra el Minamiu. Y vamos a jugar. ¡Gracias por ver! 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 El A tiene más combo todavía, no sé por qué tiene más combo, tiene azúcar por 1,7. Es que un gaimisubi me interesa mucho. Vamos a darle a este, de acá, y que comienza el partido. Vamos a jugar el fofo contra el minanipo. Vamos a jugar el fofo contra el minanipo. Aquí me voy apuntando... ... y aquí me voy a apuntar. Aquí me voy a levantar el gato. ¡Esta es, de aquí! ¡Esta es, de aquí! ¡Está bien! ¡Esta es, de aquí! ¡Esta es, de aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!